Juan Vicente Cabrera es un ciudadano catamayense que necesita de nuestra ayuda. Es una persona de la tercera edad que lamentablemente padece de varias dolencias, entre ellas insuficiencia renal. Los costos del tratamiento de sus enfermedades son muy elevados. Por ello, gracias al trabajo coordinado entre la Dirección de Proyectos Sociales, hemos organizado una cruzada solidaria el día de mañana, sábado 17 de octubre, a partir de las 7 de la mañana, en beneficio de nuestro hermano catamayense. La insuficiencia es la que me jode más y el corazón. También sufro de la gastritis, sufro de teroides, todo. No tengo recursos económicos para solventar tanto la biografía. Estoy completamente, como le acabo de decir, que no tengo para comprarme unas pastillas para tomar. Yo le pido al pueblo de nuestro catamayo, con todo mi corazón y con toda mi verdad, para que me ayuden por este motivo, que me encuentro bien agotado de salud y no tengo recursos económicos. Invitamos al solidario pueblo de Catamayo a que se unan a ayudar a esta noble causa. Nuestras compañeras de Proyectos Sociales se encontrarán con ánforas por las diferentes calles de la ciudad, esperando su apoyo y colaboración a favor de don Juan Vicente Cabrera. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.